Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Grito conjunto de Kanyaman y de Metozdemir, Hola ooo, que todos lo escuchen ahora. Kanyaman, uno de los actores famosos de Turquía, realizó una conferencia de prensa que sacudió al mundo de las revistas e hizo una declaración inesperada sobre su relación con de Metozdemir. Esta impactante declaración de Kanyaman dejó con gran curiosidad tanto a sus fans como a los medios de comunicación. Kanyaman y Demetozdemir eran conocidos como una de las parejas de celebridades más queridas y comentadas de Turquía, que ocuparon la agenda de las revistas durante mucho tiempo. Los proyectos en los que los actores participaron juntos reflejaron no solo sus carreras sino también sus vidas amorosas. Sin embargo, la declaración de Kanyaman dejó caer el estado actual de su relación como una bomba. Kanyaman conmovió al mundo de las revistas al hablar en detalle sobre su relación con Demetozdemir. En la conferencia de prensa que realizó, respondió sinceramente preguntas sobre la historia de su relación, las dificultades que vivieron y por qué hizo esta declaración ahora. Las llamativas declaraciones de Kanyaman en la rueda de prensa fueron inmediatamente comentadas ampliamente por los medios de comunicación. Sus palabras dejaron muchas dudas sobre el estado actual de su relación. Al explicar detalladamente los motivos de su decisión de separarse, afirmaron que su relación pasó por un proceso especial y que las dificultades que vivieron durante ese proceso los afectaron profundamente. Tras las declaraciones de Kanyaman, todas las miradas se dirigieron a las respuestas de Demetozdemir. Cómo reaccionaría Ozdemir y cómo expresaría sus pensamientos sobre la relación se convirtió en un tema de gran curiosidad en los medios. Tras las impactantes declaraciones de Kanyaman, hubo una gran ola de reacciones en las redes sociales y entre sus fans. Si bien la separación del dúo generó tristeza y sorpresa entre sus fanáticos, miles de personas enviaron mensajes de apoyo a Kanyaman. Kanyaman. Hablando sobre sus planes profesionales y su vida amorosa en la conferencia de prensa, Kanyaman entusiasmó a sus fans al brindar información detallada sobre sus proyectos y objetivos futuros. Obtuvo un lugar importante en su carrera participando en proyectos que dejaron una huella en la historia de la televisión turca. La separación de Kanyaman y Demetozdemir causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Parece que la futura carrera y la vida privada del dúo ocuparán la agenda de la revista durante mucho tiempo. Después de estas impactantes declaraciones de Kanyaman, la emoción está en su punto máximo en el mundo de las revistas. Los fans y los medios esperan con gran curiosidad la respuesta de Demetozdemir y la evolución de los proyectos futuros del dúo. La separación de Kanyaman y Demetozdemir causó una gran repercusión en el mundo de las revistas, y la relación de ambos se convirtió en uno de los temas más importantes de la agenda de la revista. Los acontecimientos tan esperados sobre su futuro son seguidos con gran entusiasmo por sus fans y los medios de comunicación. Estas declaraciones de Kanyaman pasaron a la historia como un acontecimiento sensacional que afectó la agenda de Turquía. Si, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.